Que eres amiga, que eres amiga, que todos ansias Que suerte es la mía, jamás dejaré que te vayas de mi vida Tú no te gustas, tú no reemplotas, me das la alegría Te quiero y te extraño, no te juro, es nuestro cariño Tú si me entiendes, con solo mi llame Sabes que tienes, y yo, alguien que es mi alma Compartimos momentos, buenos y malos Y si me entiendes, a mi la mía Aunque no eres especial Te quiero y te extraño Eres mi gente, y en mi corazón Que bonito es tu herida, querido es tu herida Tengo tu cariño Y ahí también nos duele, caminando por las nubes Nuestra amistad Y si me entiendes, con solo mi llame Sabes que eres tu herida, y yo, alguien que es mi alma Compartimos momentos, buenos y malos Y ahí también nos duele, caminando por las nubes Y ahí también nos duele, caminando por las nubes Qué ilusión, con tanto tiempo haciendo amor, qué ilusión, con tanta risa en ti del sol. Qué ilusión, con tanto tiempo haciendo amor, qué ilusión, con tanto tiempo haciendo amor, qué ilusión, con tanto tiempo haciendo amor. Qué ilusión, con tanto tiempo haciendo amor, qué ilusión, con tanto tiempo haciendo amor. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.